Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de campaña. Vamos a continuar la historia de Marvel Avengers. Para los que no han visto, les dejo en la descripción cómo van los videos en la secuencia que debe de ir. Y si no han visto también, les recuerdo que este video, este juego está instalado en memoria interna y está corriendo a 60 cuadros por segundo. Es la versión optimizada y lamentablemente este juego no puede correr desde la memoria externa. Ok, vamos a dar a la parte 1, que es la que estábamos revisando. Para no revisando, jugando. Palabras reconfortantes para las familias que quedaron destruidas por la enfermedad. ¿Pero se confía demasiado? Muchos critican las tácticas de AIM. Este supuesto ejército de la resistencia se hace más fuerte cada día. Aquí Phil Sheldon, reportando en vivo desde el aniversario de Ley Day. No pueden ver la revolución justo bajo sus narices. Vamos. ¿Dónde se metieron? Debe haber una pista en algún lado. Allá Kamala se ve más grande, ¿no? Hola, hola. Si logras entenderlo, copia todo. Los hallaré. A esto me refería. Vaya. Stark retro. ¿Podemos hablar un momento, Beta? Sí, claro. Las chicas se irán al retiro de la mezquita en un par de horas. Aún podrías alcanzarlas en el autobús. ¿Es esta noche? Kamala, ya lo habíamos hablado. Ir al retiro sería una buena ocasión para alejarte de todo esto. Respirar aire fresco, reír. Nakia se sentirá muy decepcionada si no vas. Tienes razón. ¿Lo pensaré? Bien. Muy bien. Van a servir helado, ¿eh? Y lo mejor, no habrá chicos, así que será divertido. Te quiero, Beta. Y yo a ti. ¿Cómo lo dice, Beta? Muy bien. En que estaba... Recordatorio de contraseña. Primer amor. ¿Qué? Vamos, Kamala. Tú puedes. Ah, claro. Duh. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Imposible. No puede ser. Sí, era ese. O no. Sí. Qué bien, entré. Entré. No puedo creerlo. Ah, claro. Ah, copia, copia. Bendito sea tu ego, Tony Stark. ¿Qué ocurrió? No, no. No, no. Bloqueada. Va tan fácil, ¿eh? Sé que encontré algo. Lo veré en el cuartel general. Supongo que alboroté el avispero. Ah, ya soy yo, ¿no? ¿Cómo te llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria? Es que ya es como tan pelijuego que ya no sabes en qué momento te... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ya...? ¿Por qué? A ver, ¿qué? Ah. Ok, luego del último video, la explosión, probablemente absorbió algún tipo de poder y por eso tiene manotas. Ah, para preparar paredes, a ver. Ok. ¿Pero a dónde queremos ir? ¿Hay un malo? Por acá, ¿no? Ah, acá está la cuerda, ¿eh? ¿Malotas? Esos tostadores están por todos lados. A ver, ¿qué es lo que es? T-X. Drogue. ¿Aquí, qué dice? Cap-Marx-spot. Buena pista. Y aquí estuvo. Capitán América. Da un salto y... No lo consigue. No. No, necesito sujetar esto con algo. Con la cuerda, ¿no? Capitana Marvel, gracias por la práctica en polimorfismo. Polimorfismo es... Poli de muchos. Morfismo... Forma. Creo que este va a atorar a... La rampa. Ahora sí. Así se hace. Ok. Parkour. ¿Pero qué? ¿Mantener? El viejo cuartel. Es un desastre, pero... Es mío. Archivo de Kodi dice... Cuartel General Tec... Perfect... Perfect... Sans. Miren lo que sería si ve esto. No puedo... Pero bueno, mi hermano se pone loco casi con cualquier cosa. Está muy desgastado. Me pregunto si fabricarán de estos para megapuños. Comic, he encontrado objeto que le hicimos. Me lo muevo, ¿no? Debe haber aquí algo para pasar. ¿Qué hay que hacer? Seguro... Subo aquí... Ok. Vamos más para atrás. ¡Manos! Objeto coleccionable. Jef, sinceri. ¿Dónde está la laptop? ¿Dónde está la laptop, no? Bien, veamos qué hay. ¿El quimera? Debe ser el video de seguridad de la sala del reactor. Doctor Tarleton. Pero... Se supone estaba en la cubierta de mando. ¡Ah, Cap! ¿Qué está pasando? Por eso dice que murió, ¿no? En el video anterior. ¿El video anterior? ¡Ay, por Dios! ¡Mato al Cap! ¿Qué? ¿Tiny Dancer? ¡Ay, no! ¿Parque de Héroes? No lo sé. Quizás sea una trampa. ¿Y si no lo es? Alguien tiene que ver esto. Se astuta, Kamala. Entrega la prueba y habrás cumplido. ¿Qué? Supongo que debo bajar. ¿Qué fue eso? No se mueva mientras completamos el escaneo. ¿Qué? ¿Está todo bien? No se detectó ADN. Gracias por su colaboración. Si desea compartir su opinión sobre su escaneo de hoy, puede completar su respuesta en el sitio web de AIM. Gracias. Es la primera vez que voy al parque por aquí. Mmm, seguiré recto, supongo. Si Tarleton mintió sobre la cubierta de mando, ¿quién sabe qué otras mentiras estará diciendo? Hola, soy el director de Tarleton. CEO, computador de lasanas y de AIM. ¡Ahí es ese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayos! Bastante torpe, pero lo logré. Bien. A la estatua del Cap. Hola, parque de héroes. Te extrañé. De niña, mis padres solían traerme aquí todo el tiempo. AIM está demoliendo esto para construir su clínica. ¿Qué desperdicio? Todos inhumanos. Todos desaparecidos. Ya veo por qué está tan preocupado, Abo. La primera persona en ser llamada inhumana. Vaya, han pasado cuatro años. Más adelante debe haber un buen lugar para vigilar la estatua del Cap. ¿Te ayudo, Grandulón? Cap. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Dáy mi lancer! 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 Oye, oye. ¿A dónde vas? A casa. ¿En serio? ¿Acabamos de llegar? Oye, ¿quieres? No, no, gracias. ¿Qué? ¿Presentas tus respetos? Estoy tomando un atajo, eso es todo. Atajo Ah, no, ¿sale de ahí? Sí Genial, encendedor ¿Quieres que vuelvan, eh? ¿Para que nos maten a todos? ¿Qué? No ¿No? ¿No? ¿Entonces qué? ¿Te gustan los inhumanos? Por favor, amigos ¡Estúpidos simpatizantes! ¡Basta! ¿Estás bien? El chico Bella tiene novia Zack, revisa su mochila ¿Qué? ¿Cuál es un maldito problema? Solo quiere ir a casa, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Mi hermanito estuvo en el A-Day Escribió unas tonterías del Capitán América ¿No fue culpa del capo? ¡Fue culpa de todos! ¡Se puso monstruoso y morado! ¡Y luego se lo llevaron! Oye, ya calma Zack, ya basta ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Zack! ¡Está muerto! ¡Atrás! ¡Es uno de ellos! ¡No dejes que te toque! ¡Hay que irnos! Amigo ¿Estás bien? Ven, vámonos No me toques ¿Qué? ¡Eres Tiny Dancer, ¿cierto? ¿Qué hago con esto? ¿De qué estás hablando? Por favor, déjame ir ¡Oye! Debo seguir Si me atrapan Mi fotografía estará en esa pared No pienso ir en esa dirección Sin plastros de empujarnos ¡Rayos! Están por todos lados Piensa, Kamala Piensa En un lugar donde no te vean Las cloacas Espero que no sepan nadar Claro ¡Vamos! ¡Ah! Debo seguir La gargoyza a las cloacas Sismo Podr également completo Y ¡Abse, ㅇG Por aquí da más asco. Entonces ve a investigar ahora. Voy a tener compañía. Quiero que me... Están entrando. No me imaginé que terminaría el día. Estoy empujando contenedores. ¿Alguien me tiene humanos buscándome? ¿Y se teletransportan? Ay, no, 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 no. Parece despejado Pero es un cabo suelo ¡Qué bien! ¿Estás despierta? Lo lamento Esos sintesoides solo seguían los protocolos de seguridad Robar información privada es un delito grave Mónica, dale un momento Oigan, ¿qué ocurre? ¿A dónde me están llevando? A un lugar seguro Perdóname Sé que no me comparo con mi equivalente holográfico Pero es un buen truco para los accionistas ¿Doctor Tarleton? En carne y hueso ¿Por qué hackeaste los servidores? Yo no me robé nada ¿Entonces qué buscabas? ¿La cura, tal vez? Kamala AIM solo quiere liberarnos de estar a merced de los poderosos En una subjetividad El poder ilimitado es peligroso ¡Es letal! El A-Day es el ejemplo perfecto Pero tú tienes suerte de estar viva Pero gracias a la tecnología Podemos reparar el daño Podemos darte una vida normal Yo solo adiviné la contraseña Ni siquiera creí que entraría Claramente es violenta Su infección debe estar empeorando ¿Qué? No quise herir a nadie Claro que no ¿Pero qué pasará si vuelves a perder el control? ¿Qué pasará cuando tú lastimes a alguien que amas? Hasta los Avengers sufrieron por su arrogancia ¿Y estuvo ahí? Es decir, cuando el Cap murió ¿Estuvo ahí? Sí Por suerte, Mónica me halló en la cubierta de mando Su fórmula regenerativa me salvó la vida Vamos, Kamala Hagamos esto ¿Sí? Deja que A-I-M te ayude Voy a arriesgarme ¡No! ¡Demonios, George! ¡Tráiganla! ¡Ahora! Vení a Chocamala Ahora saben que eres inhumana ¡Qué tonta! ¿En qué pensabas, eh? ¿En unirte a la resistencia y convertirte en heroína? No puedo ir a casa A mí, Abu, los castigarán por ocultarme Cometí un grave error Yuta La base de S.H.I.E.L.D. La resistencia sabrá que hacer Listo, gracias amigos por el Por el día de hoy Este es el capítulo que vamos a abarcar Quédense atentos Voy a ir siguiendo Voy a continuar subiendo más videos de la De la historia Entonces nos vemos en el próximo video Chao